¡Viva! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que va a pasar un pepado aquí! ¡Que va a pasar un pepado aquí! ¡Que va a pasar un pepado! ¡Y ahora sí, con la mano de arriba! ¡Una mano arriba tomando tequila! ¡Una mano arriba tomando tequila! ¡Viva la rin! ¡Dice! ¡Con limón y sal! ¡Viva! ¡Con limón y sal! ¡Una mano arriba tomando tequila! ¡Tomando tequila! ¡Tomando tequila con limón y sal! ¡Con limón y sal! ¡Y ahora sí, con la palma arriba! ¡Palma, palma, palma! ¡Que va a pasar un pepado aquí!